desde el día que me dijeron que estaba esperando a Ana hasta hoy han sido los momentos más felices de mi vida con trasnochos incluidos con preocupaciones con sabes sus perretas sus cosas pero pero creo que no cambiamos la vida que tenemos desde que ella está con nosotros por la de antes para nada una de las cosas que más me da risa es que todo mundo me decía cuando ella duerma tú tienes que dormir bueno todos los bebés son distintos todos los casos son distintos Ana es una niña que duerme muy poquito entonces sus siestas son de media hora 45 minutos durante el día entonces en ese tiempo lo que alcanzo a hacer es bañarme comer algo arreglar las cositas a ella realmente este pero pero bueno uno lo disfruta mucho yo creo que hay que aprender a conocer a cada hijo ellos todos son diferentes vivir de acuerdo no de acuerdo a la a lo que tú quieras yo no quisiera que ella gritara por ejemplo pero cuando está feliz ella grita entonces es una cosa inevitable el me через fear right now' es I think just her safety, you know, being so young being so young and make sure she's safe that she can grow up and have just a nice har studies and education as well but right now just her health and safety is the first priority and then deal with the other stuff you have to come in realizada. Era el sueño que me faltaba por cumplir y creo que me lo quiero disfrutar de principio a fin, ser la mamá de Ana, ella es un ser humano maravilloso y realmente ha sido, ella es todo para mí, es todo para nosotros y creo que para mí es la realización de mi sueño y es la realización de mi vida.